Bienvenidos a todos. Seguimos en el marco de las entrevistas en el Global Mobility Call y estoy acá con Javier Martínez de EDP. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí. Un tercer día ya terminando esta aventura y la verdad, muy bien. Perfecto. Javier, primero comentarte cómo están trabajando desde EDP en el despliegue de puntos de recarga, cómo está avanzando este despliegue. Ya nos quedan poquitos meses desde 2023 y cómo están mirando el 2024. Déjame leer primero que te dé la enhorabuena, que os dé la enhorabuena a Mobility Portal Group, como este nombre nuevo que tenéis. También con nuestro impresionante crecimiento y además una visión, siempre lo hemos hablado muchas veces contigo con Gastón, nuestra visión internacional en otros países. Estamos en España, pero al final estáis... Estamos en Europa, estamos en LATAM. Apostolado en muchos sitios y la verdad, muy bueno. Así que lo primero, darte la enhorabuena. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en la lucha. Es una lucha que comenzó hace... Yo me incorporé en EDP hace cuatro años, pero ya estaba trabajando en algo más. Entonces, cuando yo me incorporé a la compañía EDP, es una compañía energética, poner un punto de recarga en la calle se veía como algo de marketing. Sí. Bueno, no hay coches, pero tenemos que estar. Somos una compañía que tenemos que intentar enseñar esto como una posibilidad de futuro y ahí que vayan apareciendo. La verdad, en España faltan coches eléctricos, pero también es verdad que hoy ya vemos el mundo de la movilidad eléctrica, el mundo de la recarga como un negocio futuro, pero como un negocio. Cuando digo lo vemos como un negocio en el futuro, lo importante... Yo creo que las dos palabras son importantes. Verlo como un negocio porque eso significa poder crecer, poder enseñar a los inversores cómo es un lugar en el que se puede crear rentabilidad y se puede crecer. Pero cuando lo vemos en el futuro, lo que para nosotros es importante es hacerlo ahora, hacerlo en el presente, porque es cuando existen oportunidades para poder aprender, para poder equivocarse también. Nos tenemos que equivocar mucho y en eso estamos haciendo. Así que me preguntas cómo vamos, pues vamos como podemos. Creciendo mucho y haciendo lo que podemos. Perfecto. Sabemos que está habiendo muchísimas licitaciones en España. Recientemente se ha anunciado una en Madrid, después en otras comunidades también y en otras ciudades bastante grandes. ¿Se está apostando con las electrolineras, con toda recarga? ¿Cómo lo están viendo desde EDP? ¿Están interesados en participar en alguna de ellas? ¿Y qué análisis podrían hacer de ese tipo de concursos públicos? Bueno, efectivamente, fíjate, cuando esta historia empieza, ya te digo, empieza... Esa historia es curiosa porque empieza con los ayuntamientos y probablemente estemos en este punto un poco más avanzados, ¿no? Cuando nosotros hablábamos hace años, cinco años, ya digo, con ayuntamientos, lo que nos decían es, oye, pon algo en la calle para que se vea. Hoy los ayuntamientos lo ven diferente porque lo que necesitan es crear un servicio público en la calle que le dé a sus ciudadanos, a sus vecinos, las posibilidades de poder seguir cargando. Hoy en este Global Mobility Call, en estos días, hablábamos con alguna ciudad en los entornos de las islas, donde hay mucho turismo, y nos decían, bueno, ya no solo necesito esto para los ciudadanos, también lo necesito para el turismo que viene, para los rentacares, para todo esto que hay, ¿no? Bueno, efectivamente, te diría que esta es la diferencia. Pasamos de un modelo en el que poníamos algunos puntos de carga a buscar partnerships con grandes superficies, aparcamientos donde pudiéramos hacerlo. Entonces, por ejemplo, los ramas de Castlón, Castolineras de Petroprinx, ahora el sector público está empezando a ofrecer el suelo público, la calle, para poder hacerlo. Efectivamente, Madrid, la ciudad de Madrid lo hizo y lo está haciendo. También lo han hecho otras ciudades. Yo recuerdo Oviedo, recuerdo Zaragoza, recuerdo Sevilla, algunas donde ya hemos participado, otras donde esperamos participar en el futuro. El cambio es que ellos están empezando a ver esto como algo general. Es decir, lo que están diciendo es, tengo aquí una serie de barrios, tengo una serie de problemas diferentes. No es lo mismo un barrio residencial en Madrid que el centro, pero en todos los casos hay coches. Ellos es verdad que están muy preocupados y creo que es un tema importante porque también vemos la confluencia de dos cosas en el futuro que probablemente no estuvieran muy conectadas. Así es que queremos una ciudad sin coches, pero también queremos una ciudad con más vehículos que sean eléctricos, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el espacio, hay que tener mucho sentido sobre dónde se crea esto. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo licitaciones en las que hay una aproximación muy general, en la que ya no se está hablando de un punto en una calle, sino estamos hablando de barrios completos y estamos hablando de soluciones en las que estamos o están intentando solucionar el problema a los diferentes usos que hay asociados a la movilidad. Así que sí, los tenemos, yo creo que los tendremos. Nosotros en EDP estamos muy interesados, estamos participando. Hay que aprender, participar en el... Lógicamente en una compañía como la nuestra tenemos experiencia en el entorno del regulador, pero también en el entorno de las administraciones públicas, pero esto es algo nuevo y cada pliego es nuevo, cada pliego nos guarda una pequeña sorpresita. Siempre hay que leer las letras chicas. Tenemos una parte del equipo trabajando en ello y desde luego muy interesados en poder participar porque pensamos que el mejor punto, el más obvio, el más lógico, el que más utilicación puede tener y el que pueda hacer un servicio más directo es la calle, ¿no? Entonces, lógicamente, como dices, es algo que está viniendo y en el que queremos estar. Perfecto. Cuando hablamos de puntos en la vía pública, ¿qué tenemos que pensar para esa recarga de ocasión, si podemos decirlo? Tenemos que pensar en una recarga rápida, tenemos que pensar en una recarga lenta, sabemos que hay diferentes modelos de ciudades, Madrid apuesta por una carga rápida en la calle, Barcelona apuesta por una carga un poco más lenta. Entonces, ¿hay un modelo específico que es el correcto o todo depende de cómo esté conformado o cómo se esté trabajando el modelo en la ciudad? Siempre tú tienes la raza de periodista y siempre coges las tendencias importantes y esto es un tema muy, muy, muy interesante porque no todas las visiones de la ciudad son las mismas. Y yo creo que no son las mismas precisamente por esto que decía, porque existe un cierto conflicto de interés entre la movilidad privada y el espacio para el peatón y esto hace que haya una aproximación distinta. Cuando hablamos, por ejemplo, imaginémonos Ámsterdam. Las personas que hayan ido les habrá llamado la atención que hay muchos puntos de carga por la calle. O sea, Ámsterdam no tiene ni un solo garaje subterráneo porque en cuanto acabas un poco sale agua y es imposible hacer garajes subterráneos en Ámsterdam y por tanto el modelo es que es el que es posible. Madrid, por ejemplo, nos dice, tenemos claro que no vemos una ciudad llena de puntos de carga en superficie porque lo que queremos es intentar utilizar la superficie para las personas, para los peatones. También tenemos claro que allá donde hay un peatón que pueda, perdón, donde hay un conductor que pueda necesitar cargar, tenemos que ofrecer una alternativa de necesidad buena y están haciendo unos grandes hubs de carga como el de Canavejas, en el centro de Madrid. O por suelo tiene otro, ahora están licitando un tercero, donde lo que se debe garantizar es una carga ultra rápida para que, digamos, la visión sea más tradicional hacia el modelo de la gasolinera. Es algo que también se ve en otras ciudades en Europa, pero está este segundo modelo, un modelo un poco más distribuido, un modelo que permite también encajar muy bien en la distribución de potencia, el tema más puro eléctrico y donde los vehículos pueden cargar durante más tiempo. La verdad es que es la forma más óptima de cargar. Decíamos siempre, es una expresión que usamos mucho en ADP, la carga lenta o un coche eléctrico no carga en tardar ocho horas, eso no es verdad. Un coche eléctrico tarda en cargar tres minutos, porque son los minutos en los que yo tardo en poner la manguera y después volver y quitarla. El tiempo de en medio, yo no estoy mirando como el coche carga, estoy durmiendo probablemente o estoy trabajando. Y por tanto la carga lenta tiene mucho sentido porque es muy óptima, hace que el coche cuando esté parado esté cargando. Y la realidad es que los coches están aparcados en la calle. Así que este modelo también tiene mucho sentido y se ve en estos dos. Nosotros en este segundo modelo, compartir con vosotros, me preguntabais si podía compartir algo nuevo y sí que os voy a compartir una primicia. Estamos intentando lanzar un proyecto, estoy seguro de que hablaremos más, que se llama Ubiquitous, es muy fácil de hablar, muy difícil de escribir, que precisamente refiere a la ubicuidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fabricando un punto de carga pequeño, un punto de carga que es, digamos, está disociado. Una cosa es el terminal, imagínate un volardo, imagínate algo en una acera, y otra cosa es un centro de inteligencia en el que lo que hace es que conecta muchos. ¿Con esto qué estamos intentando? Estamos intentando tener una infraestructura en la que una calle entera puede tener puntos de carga pequeños. Londres y las farolas. Bueno, pues las farolas son el mejor sistema, lo tenemos claro, pero algo parecido y ese concepto sí. Estamos trabajando en este modelo, estamos acabando de diseñar el punto y lo que le estamos proponiendo a las ciudades precisamente esto. Oye, hagamos una cosa, vamos a poner toda una calle con estos puntos, vamos a llamar a los ciudadanos, a las personas que vivan en el barrio y vamos a decirles que tienen este sistema y es más, vamos a ofrecerles una comercialización diferente en el que ya no van a pagar por la energía, van a pagar por una suscripción. Cuando lleguen cargarán. ¿Qué es lo que intentamos conseguir? Es decir, intentamos conseguir que una persona que no tiene garaje privado pueda cargar un coche en las mismas condiciones que si lo tuviera en un garaje privado. Es decir, en un coste de, la verdad no te podría decir exactamente, pero en 60-70 euros mensuales, es decir, bastante menos que la gasolina, pueda garantizar la recarga de ese tipo. Y la verdad es un proyecto que se ha tenido muy buena acogida, queremos hacer un primer piloto, tenemos algunas ciudades en las que estamos trabajando. Esa primicia no te la puedo dar porque no la tenemos todavía, pero desde luego seréis los ruidos en esta área. Y es una visión un poco más parecida a la que decías, la que va a tener la ciudad de Barcelona. Este encaje un poco más distribuido. La verdad, no sabemos cuál es la mejor. Yo creo que aquí también hay un punto de prudencia, las ciudades están intentando empujar, pero también tienen que ver lo que hay. Yo creo que tiene mucho sentido lo que hace Madrid, también tiene mucho sentido lo que piensa Barcelona, esta rivalidad que hay en España entre Madrid y Barcelona. Pero en las dos, yo me quedaría con que lo que estamos pensando es cómo el cliente final puede tener solucionado el problema. Eso de la planificación de las diferentes ciudades, de la estrategia que tiene tanto Madrid como Barcelona, ¿tiene que ver con este cambio de hábito de dejar de pensar como el coche de combustión y empezar a pensar con la mentalidad del coche eléctrico, dejar de tener una recarga en el momento, como decir, a cargar gasolina, a decir, bueno, pienso con la mentalidad y mobility, si podemos decirlo así, y planificar un poco más, organizar un poco más, mirar la ruta de viaje de otra manera. ¿Tiene que ver con esto? Como estáis creciendo mucho, hay muchas personas, seguro nuevas, que escuchan esto, tú me has entrevistado muchas veces y seguro que te he puesto esta comparación, que es un poco cursi, pero creo que es muy gráfica. Comparar un coche eléctrico con un coche de combustión es comparar un iPhone con un Nokia 3310. Terrible. Fíjate, yo no quiero decir cuál es el iPhone y cuál es el Nokia, lo que quiero decir es que son cosas diferentes. Los dos son teléfonos, los dos sirven para hablar, los dos son tecnológicos. Los dos siguen vigentes. Los dos siguen vigentes, sin embargo, se usan de manera diferente. Un vehículo de combustión tiene una forma de recargarse, la de necesidad. Hecho gasolina, recorro probablemente más kilómetros, mil kilómetros, 800 kilómetros, 500 kilómetros, cuando me quedo sin gasolina vuelvo a un sitio en el que puedo repostar, solo uno, porque además estoy repostando un líquido inflamable, cargo, pongo el depósito y vuelvo a salir. Esto en el coche eléctrico pasa igual. Puedo coger un coche, cargar la batería, hacer el recorrido y volver a cargar la batería. Es cierto que necesitaré que sea rápido, porque si me quedo mirando probablemente tarde bastante. Pero un punto de cargar ultra rápido puede ser 20 minutos. Pero es que un coche eléctrico tiene otras formas de hacer lo mismo. Claro, imaginemos que le dices a la gente, no, pero es que tu coche de combustión, cuando pares a comprar el decaldón, tres cosas, un señor con una batida de combustible va a llenar el poquito de combustible que gastaste. O por la noche cuando aparques en tu casa, o como decíamos, en una ciudad, va a venir alguien y va a rellenar el poco de depósito. Esto no se puede hacer, pero en el coche eléctrico sí, la carga vinculada da una nueva dimensión a la movilidad. Esto habla de clientes que piensan diferente, y es así, piensan diferente porque esta tecnología permite hacer más cosas. Repito, permite hacer lo mismo, hablar en el teléfono, comunicarnos, pero también lo podemos hacer de una manera diferente, nos hace la vida un poco más fácil. Yo soy un convencido de que este será uno de los grandes ejes del crecimiento de la movilidad eléctrica. Tengo un coche eléctrico porque es mucho más cómodo. Tengo un coche eléctrico porque hago lo mismo que con el otro, pero hay otras muchas cosas. Es silencioso, es rápido, es bonito, tiene mucho espacio, pero es que además no tengo que ir a cargar a ningún sitio. Voy todos los días y tardo ese minuto en poner la manguera en el coche. Nada más. Javier, muchísimas gracias por todo. Me quedo con esos diferentes ejes que nos dejaste y con ese anuncio que nos tenés que adelantar, que próximamente va a estar en Mobility Portal. Los invito a seguir las novedades de Mobility Portal, también de DP. Javier, agradecerte por ser parte de todo esto y nos vemos la próxima. Agradeceros a vosotros y, como sabéis, yo siempre disponible para poder compartir. Es un placer. Gracias. Gracias.